La entidad de San Roque Rugby Club está viviendo un momento histórico ya que por primera vez en sus 12 años de vida la escuadra senior masculina entrenada por Ezequiel Vigo participa en la fase de ascenso a la división de plata nacional y lo ha hecho ante el poderoso Universidad de Granada. El partido fue muy disputado por ambas escuadras y que finalmente se adjudicó el cuadro Nazarí por 0,69. La vuelta de las semifinales está marcada en rojo en el calendario para el domingo 15 de mayo en el campus Fuente Nueva de Granada como telón de fondo.